El Ministerio de Salud de la mañana de este jueves, a nivel interinstitucional, presentó el Plan Pólvora, que comprende desde el periodo de Navidad y Año Nuevo y finaliza hasta el 6 de enero, entre las medidas de seguridad, higiene y prevención para la quemadura por pólvora. La Comisión realiza actividades operativas para realizar inspecciones sanitarias a los expendios autorizados que es donde se venden las pólvoras para este periodo. Se hace verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, donde se garantice que no haya fuentes de ignición de fuego, barriles con agua y arena para la contención de los distintos incendios con nato de incendios que se pueda desarrollar. El manejo adecuado de la basura, el mantener el orden y la limpieza en las instalaciones sanitarias, enfatizando en las recomendaciones necesarias para evitar accidentes. También se enfatiza en las medidas preventivas ahora en las situaciones que estamos pasando de la COVID-19. Se brindó una serie de recomendaciones a las familias para evitar tragedias en estas festividades por la mala manipulación de la pólvora. Debemos de colocar estos artefactos en lugares secos, en lugares fuera donde hayan fuentes de ignición. Otra medida fundamental es evitar que los niños y niñas manipulen la pólvora. Deben estar acompañados de un adulto en todo momento. Evitar colocarse pólvora en los bolsillos de pantalones, principalmente con los que más hemos tenido lesiones, con cachiflines y arbolitos. Aunque aquellas personas en estado de ebriedad no deben manipular pólvora. El Ministerio de Salud a la fecha no tiene reporte de alguna persona afectada por quemaduras y continúa con las inspecciones en los diferentes tramos de venta de pirotécnicos. Con cámara de Miguel Anusa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.